Siempre me gustó ser observada. Me pone como una moto pensar que alguien me está espiando sin que yo me dé cuenta. Pero siendo plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Que juego con la fantasía de aquel tío. Y que se le pone todo duro cuando me ve. Me gusta porque en ese momento ya penetro en sus pensamientos. Y siempre seré una imagen recurrente para él, convirtiéndome en una de sus fantasías. Me gusta crearme este mundo paralelo donde puedo comportarme como realmente soy.